¿Qué tal niños? El día de hoy vamos a dar un breve repaso al sustantivo en cuanto al género y el número. Empecemos. ¿Cuál es la palabra que indica el nombre de los seres y objetos que nos rodean? ¿Recuerdas cómo se llaman esas palabras? Muy bien. Esas palabras se llaman sustantivos. Los sustantivos nos nombran a las personas, a las cosas, a los animales, a los seres y objetos. Ahora, ayúdame a leer este pequeño texto y luego vamos a responder algunas preguntas. Observa y lee los beneficios de tocar un instrumento. Practicar de forma habitual mejora las habilidades del lenguaje, la memoria, la conducta o la inteligencia espacial. Durante la última década se ha generalizado la investigación con músicos profesionales para el estudio de la plasticidad del cerebro. El motivo parece claro. Para lograr una gran velocidad en los dedos, un músico necesita un gran entrenamiento mental. Un estudio realizado hace varios años ya concluía que un buen pianista o violinista puede llegar a practicar 7500 horas antes de cumplir los 18 años. Los trabajos elaborados en este grupo parecen verificar los beneficios que experimenta la fisiología cerebral cuando se aprende a tocar un instrumento. Ahora niños, fijémonos en estas palabritas de la lectura que se han señalado de diferentes colores. Tenemos algunas de color azul, tenemos rojo y tenemos verde. Ahora, ayúdame a responder estas preguntas. ¿A qué clase de palabras corresponden los términos resaltados de color verde? Tenemos cerebro, músico, beneficios, instrumentos. ¿Qué clase de palabras crees que son? Muy bien, estos son sustantivos. Las palabras resaltadas en azul. ¿Qué cantidad indican? Habilidades, músico, años y trabajo. ¿Qué cantidad indican? ¿Qué quedará decir esto? Estas palabras nos darán la referencia de un elemento, por ejemplo, acá en años. ¿De un año o de varios años? Ah, muy bien. Esta palabra nos indica una cantidad de más, ¿verdad? O sea, dos, tres, cuatro, en adelante. Muy bien. Ahora, ¿qué cantidad indican las palabras resaltadas de color rojo? Memoria, conducta y motivo. Ah, muy bien. Estas palabras nos indican un solo elemento, ¿verdad? Ahora, ¿qué palabras anteceden al sustantivo resaltado de rojo? Por ejemplo, tenemos memoria, conducta y motivo. Las que anteceden son las que están delante. En este caso, la palabra que antecede a memoria es la. A esta palabra le llamamos artículo determinante, porque nos va a ayudar a determinar si la palabra, es decir, el sustantivo, es de género femenino, masculino o de número singular y plural. Igual la conducta y el motivo. Ahora dime, ¿cuáles de los sustantivos resaltados en el texto son de género femenino? ¿Cómo lo sabes? A ver, por ejemplo, busquemos. La memoria pertenecerá al género sustantivo, al género femenino o al género masculino. Ah, el determinante artículo la me indica que es de género femenino. En cambio, el motivo, este determinante artículo el, me indica que este sustantivo es de género masculino. Ahora, pasemos a ver lo siguiente. El sustantivo sufre las siguientes variaciones gramaticales. La primera es el género, que puede ser de dos formas. Puede ser masculino o puede ser femenino. Por ejemplo, tenemos el teatro, que es de género masculino, ya que el determinante artículo me ayuda a identificarlo. O también puede ser la danza, que es de género femenino. Y con ayuda del determinante artículo puedo reconocerlo. La otra variación gramatical es el número, que puede ser singular o puede ser plural. Tenemos como ejemplo músico y músicos. Músico es singular porque me indica un solo elemento, un solo músico. En cambio, músico es de género, es de número plural, porque me indica muchos músicos. Ahora, observa cómo varían las palabras al cambiar el número. Primer caso. El plural de los sustantivos se forma agregando las terminaciones es o la letra s, o anteponiendo los determinantes artículos los o las. Por ejemplo, velador y veladores. Para cambiarle el número, le he agregado esta terminación es. En cuanto a mesas, tenemos mesa, que es singular, o mesas, que es plural. Y solo se le agrega la letra s. También tenemos el virus y los virus. En este ejemplo, virus, la palabra virus, no ha cambiado. Lo que lo determina es el artículo el y el artículo los. Hay sustantivos que se escriben igual en singular o en plural. Por ejemplo, tenemos el paréntesis y los paréntesis. De esta forma, me doy cuenta que lo que varía es el determinante artículo. Ya ven qué importante es esta pequeña palabrita. Hay sustantivos que solo admiten singular y otros que solo admiten plural. Como es el caso de norte. El norte quiere decir que no tiene plural. Y este, los víveres, de igual forma, ¿verdad? Solo admite un género. Otros sustantivos cambian totalmente al cambiar el género. Por ejemplo, tengo el ejemplo caballo, que es masculino, y yegua, que es femenino. Las palabras son totalmente diferentes. Del mismo modo, toro y vaca. Las palabras cambian al cambiarle el género. Otro ejemplo podría ser hombre y mujer. Hay sustantivos que tienen un solo género. Por ejemplo, el tren y la nariz. Quiere decir que ya sea femenino o masculino, no se le puede cambiar este género. Por último, hay sustantivos que no varían al cambiar el género. Para diferenciarlos, puedes anteponerle los determinantes artículos el, la, los o las. Ahora, observa el plural y singular de las siguientes palabras. Ayúdame a completar estos cuadros. En este primero, ya tenemos el singular y hay que colocarle el plural. Si yo tengo la palabra lápiz en singular, ¿cuál sería el plural? Muy bien, sería lápices, un elemento y muchos elementos. En cuanto a pizarra, el plural vendría a ser pizarras. Y a testigo, el plural vendría a ser testigo. En este caso, tenemos al revés. Tenemos el plural y nosotros debemos completarle el singular. En el caso de los tórax, aquí, el singular sería el tórax. Esta es una palabra que lo determina a través del artículo. En cuanto a los ajíes, el singular sería el ají. Y los maníes, el singular sería el maní. Ayúdame a encontrar las parejas de sustantivos. Tiene que ser uno femenino y otro masculino. Tenemos todo este cuadro. Hay que utilizar diferentes colores. Cada pareja irá de un color. Vamos a empezar con esta primera. Portero. Yo lo estoy colocando de color celeste. Tú puedes hacerlo del color que desees. Ahora, portero está en masculino. Masculino. Y debo encontrar el femenino que lo voy a pintar del mismo color. En este caso sería portero. Pasamos con abuelo. Y encontramos el femenino. Esta por acá. Abuela. Ahora hombre. Y su femenino, mujer. ¿Ves que estoy pintando parejas de colores? Siempre de dos. Ahora vemos escultor. Y su femenino sería escultor. Tenemos el sustantivo gallo, que es masculino. Y su femenino vendría a ser gallina. Presentador. Presentador. Presentador con su femenino. Presentadora. Aviador con su femenino. Aviadora. Vaca con su masculino. En este caso, toro. Tía con su masculino. Tío. Y por último, mago. Con el sustantivo en femenino, mago. Ahora, ayúdame en este ejemplo. Lee con atención y escribe de nuevo el enunciado. Cambia el género o el número según se indique. En el primer enunciado, tengo un nadador brillante. Me indica que debo cambiarle a femenino, pero en plural. Entonces, sería lo correcto. Unas nadadoras brillantes. He cambiado a femenino y también a plural. B. Cuatro gatos dormidos. Debo cambiarlo también a femenino, pero esta vez a singular. Entonces, yo colocaría una gata dormida. Está en femenino y también en singular, porque me dice una sola gata. C. Su padre sabio. Debo cambiarlo a femenino y plural. Sus madres sabios. Cambié a femenino y lo puse en plural. D. Tres hermosos cachorros. Debo cambiarlo a género femenino y número singular. En este caso, una hermosa cachorra. E. El lobo feroz. Femenino y plural. Entonces, las lobas, porque debe estar en femenino y en plural. Las lobas feroces. Muy bien, chicos. Ahora, marquemos con una X los casilleros que indican si los sustantivos están en singular o en plural. Caballo, vemos que es singular. Libros, plural. Niños, como me habla de varios, plural. Auto, un solo auto, ¿verdad? Entonces, singular. Ciudades, que son varias ciudades según lo que yo puedo ver. Plural. Y ventana, singular. Sigamos. Ahora, escribe el plural de los siguientes sustantivos. Toma en cuenta las reglas que ya hemos aprendido. En cuanto a mes, meses, porque estoy cambiando de singular a plural. Reloj. Relojes. Libro, en plural, libros. Camisa, en plural, camisas. Razón. Razones, en plural. Pobre. Pobres, en plural. Huesped. En plural, vendría a ser huéspedes. Algodón. Algodones. Muy bien, chicos. Hemos terminado por el día de hoy con este repaso en cuanto a género y número del sustantivo. Yo te envié algunas actividades y tú debes terminarlas. Muy bien, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.